7 tipos de tarántulas más extrañas del mundo Número 7. Tarántula babuina de Usambara. La tarántula babuina es una especie de arácnido perteneciente a la familia Teraposidae. Se la puede encontrar en el continente africano, concretamente en las regiones del centro y sur de África. Es conocida por varios nombres como tarántula babuina de Usambara, tarántula babuina naranja, roja, o tarántula mono dorada. El abdomen, el caparazón y las patas de la araña tienen la misma coloración básica, aunque las patas suelen tener anillos de colores brillantes. Debe tenerse muy en cuenta que esta especie es muy nerviosa y realmente agresiva, no debería ser manipulada si no se conoce cómo hacerlo. Número 6. Tarántulas de Rednee mexicana. Es una especie de araña de la familia de las tarántulas, originaria de México. Las tarántulas rednee mexicanas son una opción popular como mascotas entre los cuidadores de tarántulas. Las piernas y las palmas son de color negro azulado, con tres anillos de colores distintivos, naranja o rojizo oscuro en la parte de la rótula más cercana al cuerpo. Pueden vivir hasta 30 años, tienen una envergadura de alrededor de 5 pulgadas y solo requieren un pequeño recinto para vivir. También son arañas muy tranquilas. Número 5. Tarántula belleza de cebra rosa. Eupalaestrus campestratus, conocida como la belleza de la cebra rosada, es una tarántula terrestre originaria de Brasil, Paraguay y Argentina. Es de color marrón oscuro y tiene marcas de rayas amarillas cerca de sus rótulas. Esta araña principiante a menudo se confunde con un tipo diferente de araña llamada Chaco Golden Knee, y es una tarántula muy resistente. Las hembras pueden vivir hasta 25 años y pueden llegar a tener un tramo de pierna de hasta 6 pulgadas. Normalmente tienen personalidades tranquilas. Número 4. Tarántulas hondureñas de pelo rizado. También conocida como simplemente de pelo rizado o la tarántula lanuda, esta araña es muy resistente, de movimiento lento y de rápido crecimiento. Es una araña que vive en el suelo, como la mayoría de las buenas arañas grandes. Esta tarántula está cubierta con cerdas largas que tienen un rizo característico que les da un aspecto único. Tiene un brillo de bronce dorado debido a las largas cerdas de oro que cubren todo el cuerpo, que son particularmente densas en las patas traseras. Los machos suelen ser de color bronce más claro que las hembras. Número 3. Tarántulas rubias del desierto. Habitualmente conocida como tarántula del desierto occidental, o tarántula rubia de Arizona, es una especie de arácnido que pertenece a la familia teraposidae. Su zona de distribución se limita a los desiertos del estado de Arizona y lugares adyacentes de México, pero resulta muy común en su hábitat habitual. El nombre de tarántula rubia se refiere a su prosoma, cubierto de cerdas pálidas que contrastan con sus patas y abdomen oscuros. Aparte del veneno que utilizan para paralizar a sus presas, algunas de las cerdas de su abdomen están diseñadas para la defensa, produciendo un daño urticante. Número 2. Tarántula azul de cobalto. Las tarántulas Aplopelma libidum, más conocidas como Couboult Blue por su color azul cobalto, son una especie de tarántula nativa de Birmania y Tailandia. Esta araña, muy popular entre los aficionados, es de tamaño mediano con una medida entre patas de aproximadamente 13 centímetros. La tarántula azul cobalto se caracteriza por sus patas azules iridescentes y su prosoma y opistosoma gris claro, el último de los cuales puede contener rayones grises más oscuros. Los machos y las hembras se ven iguales hasta la muda final. En este punto, el hombre exhibe dimorfismo sexual en forma de un color bronceado claro o color de bronce y legumbres. Es increíble. Número 1. Avicularia versicolor. La avicularia versicolor, también conocida como la tarántula del dedo rosa o la araña del árbol de las antillas, es otra opción recomendada para los aficionados principiantes. Originaria de Guadalupe, Dominica y Martínica en el mar Caribe, donde la humedad es relativamente alta en todo momento. La avicularia versicolor, que vive en los árboles por naturaleza, permite un terrario más naturalista, plantas vivas y cortezas. Las arañas son de color azul brillante, más tarde, cambian los colores brillantes de los ejemplares adultos. Los adultos tienen un escudo verde, un abdomen rojo y negro, y bandas de color marrón. Gracias.